...Velar, Pedro, Armoa y Lorenzo Frutos. Arranca José Ortigosa, no pudo Ortigosa, marcaba abogado, sigue Ortigosa, mete el centro Ortigosa, golpe de cabeza. Larga la pelota, Marcos Pereira, tira Pereira, golpe de pecho de Ortigosa, va amarilla al centro, Tomate, no pudo. Que parecía que se encaminaba a hacer algo más punzante. Qué buena habilitación para Rodas, viene el empate, tiró Tomate, se desvió en Pipo y va a salvar Pedro Seigua. Saque lateral con Jarlungui, el pájaro Benítez, allí va Benítez. Quería Ortigosa, Ortigosa le pega, cruza frente al arco, se ha salvado el esportivo ruqueño, jugada clara, le quedó la pelota a Ortigosa, quien le pegó de derecha. Cruza frente al arco de Loco García, llegado Solamérica. Dentro la pelota, arriba y pasada, busca de Ortigosa, de cabeza al medio. ¡Gol! ¡Gol de Sol de América! Centro de Ramírez, aparece Cáceres en el segundo palo para bajar la pelota y atropellada. El futbolista Cabral, señoras y señores, pasa a ganar Sol de América por la mínima diferencia de un a cero. Había aparecido Miranda en el segundo palo. Antes Cáceres, después Miranda. Acelera Ramírez que tiene potencia, qué buena pelota, metió para Ortigosa. Segundo camino, segundo camino. Tampo García, el rebote le quedó a Ramírez. Arriba y afuera, se ha salvado el esportivo luqueño. Ha llegado Sol de América. Va Benítez, lo persigue en América. Va Benítez, lo persigue en la marca. Pañagua se acerca también ahora Quintana. Malpájaro y el centro para Ortigosa. Tomate, 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 tomate. Y la pelota, besa al poste izquierdo y se pierde afuera. Ha llegado Sol de América a esta altura. La perdona, el equipo Danzarín está perdonando la luqueña. Pañagua, le queda Ortigosa. Sigue Ortigosa y puede acelerar con el Martínez. Va Ortigosa, está el primer Ortigosa. Lo toca Martínez, hay falta. Y habrá tiro libre para Sol de América. Cuando se metía con todo Ortigosa. Tarjeta varilla para Diego Martínez. Para volver a verla. Aquí está Miranda. Sale sobre el costado derecho Jaralungui. Va la marca de Estigarría. Que es solo Ortigosa. Corre Ortigosa. Lo presiona Cabrera. Sigue Ortigosa. Termina rematando afuera. La pena. Fidencio vio y pasó al ataque. El pájar le dio a Oviedo. Tiene Fidencio por bajo para Ortigosa. El rebote. Ortigosa se mete. Ortigosa puntea. Rebota el balón. Forzando al fondo de cerro. Ortigosa gana un córner. Porque sabe jugar. Porque sabe jugar. Y si tuviera por lo menos un compañero. Realmente podría hacer más cosas. Pero no tiene. Cada vez que levanta la cabeza. Lo único que ve son camisetas azulgranas. Viviera y tocó para Cupla. Abrió por derecha. Le pega Jaralungui. Remate piciado. Solo Ortigosa tiró. Gol. Gol. Gol de Sol de América. José Ortigosa se encontró con ese remate piciado. Y la mandó adentro. Empata Sol de América. Lo empató su capitán. Lo empató José Ortigosa. El partido está uno a uno. Premio individual para un gran jugador. Para un jugador que no bajó nunca los brazos. Para un jugador que se merecía este gol. Qué parecido. El gol. Qué parecida fue la jugada con el gol de Cerro Porteño. Solamente que aquí paró la pelota Ortigosa. Pero fue también un tiro prácticamente desviado. Y ahí lo encontró el jugador de Sol. Repito. Premio individual. Premio que se merecía Ortigosa. Uno a uno. Se le complica ese error. Había manoteado Cardoso y le quedó a Piris. Este es Ortigosa. Enganchó. Escapó. Y le pegó Ortigosa. Gran tiro. Pega en el palo. Clara situación para Sol. A este tipo de situación. Había manoteado Cardoso y le quedó a Piris. Este es Ortigosa. Enganchó. Escapó. Y le pegó Ortigosa. Gran tiro. Pega en el palo. Clara situación para Sol. A los 15 minutos del segundo tiempo. Aquí va Marcos Pereira. Escapa de Armoa. Fondo de cancha. El centro. Manotea al arquero. Llega Ortigosa y define de Zurda. 24 minutos del segundo tiempo. La igualdad para Sol. Que había generado situaciones a lo largo del primer tiempo. Y también en la complementaria. Y tras el desborde de Pereira. Aprovecha a Ortigosa ese rebote. Y le pegó de Zurda para la igualdad. Uno a uno entonces. Anuncia a Joel Silva en portería. Alfredo Rojas. Adalberto Román. Reinaldo Román. Y Teto Cristaldo en defensa. Luis Cáceres. Rodrigo Burgos. Marcelo Estigarribia. Y Osvaldo Martínez en el medio campo. José Montiel y José Ortigosa en ataque. El técnico azteca Hugo Sánchez. Anuncia los siguientes titulares. Pero por dos goles contra cero. En el estadio Nemesio Díaz del Toluca. Ese partido cuando estamos escuchando el himno de la selección paraguaya. Vamos a escuchar ese año ambiente. Y ya le contamos detalles de este compromiso. La altura logra contener ese disparo. Busca la avanza ahora del equipo nacional por intermedio de José Ortigosa. Entre los que tienen la oportunidad de debutar en forma absoluta, ni siquiera el Cruz Azul. Y el más talentoso es Andrade. El volante por izquierda de esta selección, su 23. También jugador del Cruz Azul. Ayer ha estado Osvaldito Martínez. Vamos, Osvaldito. Vino del centro. Lo buscaba Ortigosa. Atención, el rebote. Primera carga del equipo paraguayo que se mete dentro del área. Quiere avanzar del equipo nacional. No podía montar. Sigue el peligro. Sin embargo, allá estaba Cáceres. Vamos, ahí se le queda. Se le queda atrás a Ortigosa. Vino el rebote y le pegaba el Teto Cristaldo. El rebote otra vez para Montiel. Marcaba Villaluz. Montiel sigue el peligro. Busca el avance el equipo nacional otra vez por intermedio ahora de Marcelo Stigarribia. Allá está falta. Era Ortigosa, me parece que... La repetición. A ver un poquito qué es lo que pasó ahí. Y se cayó. Se cayó. Pelotas no da una por entregada. Ese tipo de delanteros realmente molestan a las defensas rivales. Está cargando otra vez el equipo nacional Luis Cáceres para Ortigosa. Se la bajó bien. Vamos, pegale desde allí. No se anima. Prefiere el toquecito corto para Stigarribia. El remate. No es que haya pasado muy lejos el travesaño. El tiro de Marcelo. No. Que fue amonestado Rubén Darío por demorar la reposición del juego. A ver. Quino, Cupla y el que ya se fue, Jaralungui. Tocó Ceballos. Ceballos para Ortigosa. Está fresco y corre sobre el costado izquierdo. Perseguido por Bonet. Bonet al piso. La pelota fuera. Ahí falta. Y va a haber tarjeta para Bonet que llegó a destiempo. A Barrer en una posición desde la cual, así a simple vista, Ortigosa no tenía un panorama como para trascender. Y fíjense cómo se pudo. La pierna izquierda da de play. Predestapado. Va por derecha Pablo Ceballos. Pidió Ortigosa. Pidió Ortigosa. La pelota fue para Ortigosa. Tuvo problemas para el control. Ahí va a encarar Ortigosa. Aceleró y le ganó a Molinas. Ortigosa al fondo. Ortigosa para Ortigosa. Tocó Ceballos. Gol de Sol de América. Tico para levantar la cabeza. Para cruzar la pelota contra el área. La llegada de Pablo Ceballos que define con calidad antes que el cierre de Gamarra. Sol de América parece haber liquidado el pleito. Pablo Ceballos. El goleador Solén se aparece en escena para terminar la gran jugada de contragolpe de Sol. Sol 2. Olimpia 0. Qué golazo de Ceballos. Y el gran mérito. El monumento al trabajo previo de Ortigosa. Habilitado por el mismo Ceballos en la construcción de esta jugada. Cómo lo pasó a Molinas. Usando el cuerpo. Usando la velocidad. Y después la inteligencia. Una vez que Molina se tiró al piso. Esperó el momento que pasaran de largo esas piernas. Para hacer el cruce para atrás. Y desarmar totalmente a Lapsi y a Gamarra. Que eran los últimos estos. Un partido de cerro con Torrente de Virgen. Ortigosa. Ortigosa. Escapa bien. Ortigosa se va a meter en el área. Sol busca el primero. Ortigosa con el centro. Pablo Ceballos. ¡Gol! 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 ¡De Sol de América! Pablo Ceballos. El artillero. El capitán. La figura del equipo solense. Para empujar la pelota al fondo del arco de Cerro Porteño. Aparecieron los compadres en el ataque del equipo azul. Ortigosa con la jugada previa. El toque a la área chica. Y la aparición en el momento justo de Ceballos. Para poner en ventaja al equipo local. 38 minutos del primer tiempo. Con el gol de Ceballos. Sol de América 1. Cerro Porteño 0. A mí dame equipos que tengan delanteros. Porque en algún momento estos delanteros van a definir un partido. Después hacer un buen medio campo. Tener una buena defensa desde luego. Y tener desde luego un buen arquero. Pero un equipo tiene que tener atacantes. Tiene que tener... Tiene que recuperar. Núñez para Sol. Garalungui en el centro. Ortigosa está tirado. ¡Gol! ¡Gol! De Sol de América. José Ortigosa está a vez definiendo dentro del área. En otro descuido defensivo de Cerro Porteño. Un pelotazo sorpresivo de Jaralungui. Desde muy lejos. Para encontrar a Ortigosa. Que se las ingenió para acomodarse dentro del área. Y someter a Paula Urrecochea. No perdona Ortigosa. Y a los 11 minutos del segundo tiempo. ¡Suscríbete al canal!